Hola, soy Susana Nigro, soy traductora y acompaño a Edwin desde hace ya casi 7 años. Quería saludar a todo el gran equipo en un aniversario tan especial, los 10 años, y desearles todo lo mejor para el futuro, por los libros, por la cultura y por muchos años más.